y bueno gente estamos una vez más volviendo de a poquito con los motovlogs sé que no soy constante les pido disculpas si no he sido constante este último tiempo y bueno espero sepan entender pero estoy estudiando para mi futuro y es algo que después me va a dar muy buenos frutos lo que estoy estudiando y bueno el contenido voy a seguir haciendo por supuesto pero también quiero que valoren eso que yo estoy estudiando porque lo hago por supuesto para mí para mi futuro para el futuro de mi familia que si algún día quisiera tener o llego a tener familia por supuesto este trabajo me va a garantizar esa no sé si estabilidad pero que voy a estar como quien dice bien económicamente o quizás ahí pero bueno también lo hago por el canal para poder sumar mejores cámaras me gustaría incorporar una cámara frontal un dron que me siga a la moto o que por ahí pueda hacer tomas aéreas espectaculares y les digo me gusta me gusta lo que hago lo hago como un hobby por supuesto ya vamos camino a los 1500 suscriptores estamos ahí a un pasito cerca y bueno no pido nada ya está llegué a los 1000 suscriptores ahora la meta es llegar a los 5000 ya si vamos a ir de poquito escalando subiendo contenido total es un hobby no me voy a matar por esto simplemente lo hago para que ustedes se diviertan y ustedes aprendan también de los conocimientos que yo fui adquiriendo y que por ahí voy adquiriendo arriba de la moto o quizás metiendo mano no a la moto decir la desarme te enseño como cambiar una transmisión a como cambiar las pastillas de freno a como no sé cambiar lo que sería por ejemplo no sé cuando hice el vídeo de las balizas en la FZ todas esas cosas que bueno mejor fui metiendo mano aprendiendo sobre la marcha se los voy dejando plasmado en videos para que ustedes también si quieren lo hacen en sus casas o con quizás algún amigo que tenga un poco de conocimiento en electricidad mecánica y bueno los insto también a que hagan sus cosas para su gusto si a vos te gusta viajar con una moto que esté equipada y tenés la posibilidad de hacerlo bienvenido seas de que lo puedas lograr y si está a tu alcance por supuesto como digo anímate anímate que la vida es una sola y tarde o temprano como quisiste acordar ya se te pasaron 3, 4, 5 años de tu vida y a lo mejor estás persiguiendo ese sueño que quizás un día lo soñaste así me gustaría tener no sé una tita me gustaría tener una twister y perseguí perseguí ese sueño trabaja trabaja y ahorra lo más que puedas sacrificate salidas con amigos que se yo con de comerte no sé un sándwich con una coca por así decirte viste no te voy a negar de que seas una persona un ente que no tenga vida sino de que digamos disfrutes tu vida pero si tienes un sueño que vayas y lo persigas que lo luches lo trabajes para concretarlo y bueno eso ese es el mensaje final del vídeo que les quiero dar que cuando tengan un propósito de un sueño todos estamos por un propósito en este vídeo no así que bueno no les robo más de su tiempo les doy ese pequeño consejito luchen por sus sueños por sus metas enfóquense en una meta pongan a leer una fecha límite decir para el 2025 voy a ir juntando no sé 50 mil pesos 60 mil pesos a pesar que está todo difícil y así o por ahí no sé así me voy a sacar la moto en cuota pero sí que la voy a tener en un año por ejemplo a mi gente miren sinceramente me gustaría decir tener un twister y equiparlo ese twister para viajar y bueno sé que con esto que estoy estudiando y con ese trabajo que después de lo que estoy estudiando sé que va a dar buenos frutos y voy a poder llegar a cumplir mi meta así de tener un twister equipado para viajar con parabrisas con baúle con todo y así y recorrer la argentina hacia el norte hacia el sur con amigos moteros que vaya conociendo en el camino o quizás con pocos amigos moteros así grupo de 4 o 5 pero no importa quiero cumplir ese sueño también no y como les digo recientemente voy a luchar y que también ustedes luchen por eso luchen por esa meta así que bueno sin más nada para decirle gente chau nos vemos en un próximo vídeo esto es hablemos un poco 1 chau nos vemos gente hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!